¡Pobre hija! ¡Pobre hija! ¡No me llamo a caber! ¡Pinche máscara! ¡Ey! ¡Este güey lo estaba grabando! ¡Están más estúpidos! ¡No! ¡Estaba grabando! ¡Estaba grabando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te dolió! ¡Pero te ardió! ¡Ya no mames! ¡Máscara a la verga! ¡Ah! ¡Pura bola de estúpido! ¡Ele hay que subirlo! ¡Enfócalo güey! ¿Enfoca qué? ¡Pinche pelo de gallina! ¡Y no te tengo miedo a la verga! ¡No! ¡Un saludo para todos los perros de Chalky! ¡Pal pollo! ¡Pal puto negro ese feo! ¡Para los medioceros del negro! ¡Para la verga!